Todavía no se hace a dónde voy El instinto que nos guía sin razón No te fíes y no sientes el calor Hoy que el fuego se volvió una predicción No te aferras al camino Solo lo podés llamar Juegos del destino Y hoy me dirás Qué casualidad Mañana vendrás Buscando tu lugar Suenan discos de un viejo rock and roll Inundados en un cuento de pasión El vestido se hizo rojo en la fricción Los fantasmas que persiguen su función Las sirenas estropeando Y en los brazos de la suerte Ella está confiando Y hoy me dirás Qué casualidad Mañana vendrás Buscando tu lugar Hace tiempo no sé nada de vos Música Hoy que el humo Hoy que el humo conservó tu versión En sus manos En sus manos se las ha triunfino Y hoy me dirás Y hoy me dirás Música 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 Música